Te quiero, si te quiero voy andando como fiera tras tus pies Amor, te veo, te deseo, pero tú tienes tu sueño y no le puedes zafar Los días se pasan sin ti, las noches se alargan sin ti, sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad, a tu lado yo te haría amor Eh, dame, dame una señal, donde estés libre mi amor Ay, no lo puedo soportar, no me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal, manda una señal amor Mándame un mensaje, una señal de amor Te veo por nada de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas, pero estás muy aprisionada, corazón Y no viviré sin tu amor Y no pararé hasta tener tu amor y tus besos Eh, estoy viviendo sin vivir, estoy muriendo sin poder morir Eh, dime, dime esta mi truco, cuando estés libre mi amor Ay, no lo puedo soportar, no me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal Mándame tu luz, amor Mándame una señal de amor Sin ti, sin ti vivir, estarse muriendo sin morir Estar, sin ti estar, estarse muriendo sin morir Amor, donde estarás, manda un mensaje, una señal No, no pararé, no viviré sin ti amor Mándame un mensaje, una señal de amor Amor, donde estarás, manda un mensaje, una señal de amor Mándame un mensaje, una Mándame un mensaje, una señal de amor